Hola. 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 Buenas. ¿Qué tal? Hola. Bien, bien. ¿Qué tal? ¿Todo nice? ¿Todo good? Sí, todo good. Me alegro. Me gusta tu camiseta. Gracias. Gracias. Buen día. Buen día. Ha sido muy random, ¿no? Ha sido una conversación incluso incómoda. ¿Por qué es esto? Los mardozos. ¡No! ¡No! ¡Está miando! ¡No! ¡No! Ah, el que le pago el taxi. Sí, sí, sí. Es cierto que le pago el todo. ¡No! ¡Le está miando! ¡Ay! ¡Ay! ¡Dice! ¡Hola! ¡No me grites, por favor! ¡No me grites! ¡No, no, no! ¡Te grito! ¡¿Dónde estabas, moco?! ¡Te he estado buscando todos los... una fucking semana ese! ¡Where are you, man, homie?! Es que he tenido vacaciones y me fui a las Bahamas. ¡Hostia! ¡Eh, moco! ¿Y qué tal están las Bahamas ese? ¡Ay, hijitas para llamar! ¡Ay, de todo ahí! ¿Dónde estás?! ¡Eh, ahorita ando en una sita con una jainita! ¡Dame diez minutos ese! ¡Pero cómo me preguntas de minas! ¡¿Cómo me preguntas de minas estando con una minita?! ¡Eh! ¿Cómo que estando con una minita? ¡Sí, no, man! ¿Dónde estabas con una minita? ¡Bueno, bueno! ¡Mi, mi, mi, mi! ¡Yo, yo soy generoso ese! ¡Mi corazón yo lo comparto! ¡Don't worry, eh! ¡Y al pito también, eh! ¡Corazón pa' un y al pito pa' todas! ¡That's right! 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 ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Dame cinco minutos y ahorita te llamo ese! ¡Venga, vale! ¡Me parece bien! ¡Nos vemos! ¡Ay! El corazón pa' un y al pito pa' todas Es que, literalmente, yo creo que es la mejor frase que le puede pegar a Yago O sea, Yago, bueno Y a su cubito también ¡Ay! No, no hay para cambiarse Supongo, alguien cien por cien tiene que haber la rula Cien por cien, alguien tiene que haber la rula La rula en el playa con algún lado de esas Pero cien por cien tener a alguien dejándose el dinero Buenas tardes, buenas tardes ¡Carlota, que es aquí de nuevo! Amistades nuevas Hola Hola ¿Qué eres, Jacob? ¿Cómo que no te acuerdas de mi nombre? Si me echaste una marra incluso Es que no te veo Me echaste incluso una marra, ¿cómo que no te acuerdas de mí? Ah, pues claro Estás enfocada en la mesa, la señorita Claro, Kona, estoy enfocada en la mesa Ay No te acuerdo de ti, ¿eh? Ay ¿Y tú qué haces aquí? No, yo he venido, pues, nada, una vuelta A ver qué había de ludopatía A ver qué había de ludopatía A ver qué le había de ludopatía Porque ayer me pasó una cosa Y estaba cerca de aquí, digamos Ay Le dejé la moto a una persona Sí Y lo llamé ahora para que me viniese a buscar Porque se llevó mi moto y me dice que Creo que ha salido 19 40 minutos 40 minutos No va a aparecer la moto No va a aparecer la moto No va a aparecer la moto No No me jodas No, ya, ya La verdad que compres otra moto a gastarlo Oye, amigo, el que tengo al lado ¿Eso es de medio de transporte? Sí Ahora sí Venga, vente No, no En verdad no es bueno tener ludopatía O sea, no es bueno gastarse el dinero Lo suyo es invertirlo en criptomonedas y ¡pam! Sí, también Sí, sí En criptobro Compras un poquito de Shiba Un poquito de Doge Dogecoin Y hasta la luna ¿Qué idioma me hablas? Ay, la madre que me parió No sé en qué idioma me estás hablando BTC Lover To the moon Mira, ese es mi coche Este de aquí Sé que no hay un gran coche Pero bueno, algo, algo Está bien, menos Bueno Tiene cuatro ruedas, sí Tiene cuatro ruedas Se mueve Un poquito de gasolina Creo que no tengo moto ¿Pero qué ha pasado con ella? ¿Te la han quitado o qué? No, a ver Ayer se la dejé a una persona Porque digo Bueno, fui maja Digo, voy a ser maja con él Y le voy a dejar mi moto Porque no tenía Había ido conmigo al miting este del alcalde Sí ¿Lo viste al final? No, no he ido Ay, bueno, yo tampoco Y entonces le dije Bueno, venga, te dejo mi moto Ya mañana me vienes a buscar Y lo llamó ahora y me dice 40 minutos ¿40 minutos? Sí, 40 minutos Que voy a estar ahí mirando para el aire Hostia, yo creo que te quedas sin moto, ¿eh? ¿No hay nadie? Vale, mira ahí Ahí está Nada Adiós Hablando Adiós Nos fuimos, 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 nos fuimos Ya lo trabaja en todos lados pero no hace nada, tío No le pagan a ningún lado Podemos que pagar a la salida así o que pague dando besitos o alguna cosa, no sé Besito No está A ver, Ernesto Ernesto ¡Ayuda, pégale, pégale aquí! ¡Eh, eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh, con Ernesto no, eh! ¡Eh! ¿Qué haces? Pero Ernesto no te he dicho Me ha robado el coche ¿Cómo te va a robar el coche? Me ha robado el coche Me ha robado el coche ¿Cómo te va a robar el coche? Al puto suelo ¡Calla, calvo! Puta mierda ya, coño Puto calvo ¡Calla, calvo! Mira el calvo va a abrir a pegarme a mí una encima Sí Sí, calvo, sí, dos limpios Sí Entra el coche Ahí mata a este todo ¡Ah! ¡Pero no le pega a mí una encima! ¡No le pegue! ¡No! ¡No le pega a mí! ¡Ah! Tu amigo no ha matado Tu amigo es tonto ¡Levanta! ¡Esto le pégale a tu amigo! ¡Esto es! ¡Me levante! Toma, patito, mira Tomao ¡Ah! ¿Qué haces? ¡Agente, socorro! Hay que ser a la policía secreta ¡Ah! ¡Ah! Es la policía secreta ¡Hostia! ¿Estás bien? ¿Me han dado? ¿Se encuentras bien? ¡Me ayudo! No, tranquilo Estoy bien Vale, vale, vale Aquí el hombre está loco ¡Qué bule, qué bule, qué bule! ¡Qué bule, qué bule! ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! ¡Hostia! ¿Qué pasó, puto? Te has tropezado Te has tropezado Que si no Te quito la gorra ¡No! No seas rencoroso No seas rencoroso ¡Paz y amor! Ahora se besan y ya está Y se soluciona todo Que me explica por qué me roba la furgoneta Pero de qué habla este puto, men ¡Mira, mira, 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 mira! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡No entiendo, poco! ¡Así te mueves en la cama, ese! Así, así, te habla del culebrilla ¡Papa, pa! ¡No haces ese! Bueno, esto es una locura, eh Me lo han quitado, hostias Diego, flip ¿Cómo te mueves, Holmes? No, no, el comisario va a multar ¡No, no, no! ¡Va a multar a todo! ¡Ah! No, no, nadie va a calarse ¿Lo puedes arrancar? Sí, sí, va bien, va bien ¿Qué nos mandamos? ¿Lo atropello? ¿Lo atropello? Ya está, ya está, ya está Vámonos, vámonos Nada más En plan, dos mil euros de máximo No, es que ya no me sirve Me lo has contado como quien haga algo aquí súper épico y demás Y vamos a robar dos mil euros de mierda Eso me lo gasto de la ocasión mismo a entrar Pero me lo has vendido como algo súper épico Sí Vale He decidido vivir, este barrio acaba de abrir, ¿ok? Quiere decir mucha inversión Mucha inversión Extranjera De todos los lugares Mucha gente con dinero Joyas Ahí adentro, Holmes ¿Ok? So Tengo un par de cosas Que me facilitan la entrada Ya que Digamos Que su sistema de seguridad es vulnerable Vale So Tengo las llaves para abrir las puertas Y podemos entrar A vaciar Cada pinche casa De este pinche visitario Pero tenemos que hacer en la noche Cuando nadie nos vea ¿Ok? Vale Vale, ahora me tiro para abajo Ahora me tiro para abajo Que te vas a matar, cuidado No No, sigo bien, sigo bien, sigo bien No, no Uy, uy, uy Uy Por seguirme Por seguirme Quédate ya en el suelo, anda Ay, mi amor Y así sin esposo Se me va a matar, ¿eh? Va a ser su culpa Por aquí, por aquí Me va a matar y va a ser su culpa, ¿eh? Me tiro, ¿eh? Me tiro Me tiro, ¿eh? Me tiro Quíteme las esposas, me tiro Mi vida es difícil, ¿eh? Me tiro Quíteme las esposas, que me tiro Me tiro, ¿eh? Mi vida es muy difícil Por favor, suélteme Ah, casita Es que, tío Siempre nos pasa lo mismo La mierda de la gasolina Podéis poner por fin Una televisión ya en las celdas Es que no sé Me aburro Sí, está bien Y te pongo panguetón Los chinos Que te meten el perro por culo También si quieres ¿Los qué? Te compro un baño japonés de estos Que te meten el perro por culo También, Bumi Sí, ya que estamos Eh, pues es poca broma, ¿eh? Pero el battle que está Tiene un ñordo bien grande No sé que nada me ha metido ahí Ahí estoy ¿Dónde tiene su identificación? En la chaqueta En el bolsillo derecho Tiene muchas deudas Sin pagar, ¿eh? Es que no puedo No hay dinero ¿Cuánto suma actualmente? No, no, no es necesario No es necesario 9.800 Pero le he dicho que no es necesario ¿Quién la ha metido de multa? ¿Cómo, cómo? Repito corto ¿Quién la ha metido de multa, digo? Pues mira, tiene de multa No, lo que le vaya a meter tú ahora Ah, yo, pues huida de la justicia Y robo a un vehículo He huido de la justicia solo Ay Qué asco Yo me voy ya, ¿eh? Ya te diría Ya se fue la noche Oh, mira Ahí viene el polo oficial a sacar No sé si Sí Quiero decir Mira, mierda de llagos, tío Esta, esta, sí Esta, sí Que son las buenas, creo Esta, esta, me gusta Esta, me gusta El saco, este, sí No me va a tocar esa Por si no Esa es el pelo Y la cara Ay, pobrecito, tío Pobrecito Policía Buenas ¿Qué ha pasado en el café? Uh ¿Por qué hay pinches tombos por todas partes? Hola ¿Qué ha pasado en el café? Acá estamos Buena, hola Bien, bien Buenas tardes ¿Dónde? ¿Qué lleva dónde? ¿En la cintura? Ah, no sé Uh, no, 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 no No, 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 no No, no, no Cachéme Cachéme Es de plástico Es de plástico Es que vengo a la fiesta del carnaval Del café Es que pensaba que era de plástico Para la fiesta de disfraces del café No puedo darme amigo solo Voy, voy, voy Sí, sí, voy No pelees ¿Voy estás peleando? Me vino a golpear de la nada Ya no tengo otro problema ¿Qué va a ser tu moto? Es nuestra Para dejar Para dejar No arroar la moto Tira Tira, anda Tira Tira, anda Tira Que no vengas, eh Tira ¿Ahora qué, eh? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué, putito? ¿Ahora qué? Rápido, putito Toma Toma Ah, no, eh Ah, no, ¿qué? Toma Hostia, la poli Y me metieron la misma puta Policia de mierda, tío No te preocupes, no Esta sí que ya la tengo ensayada Esta sí, esta sí Vale, vale, vale No viene motos Ese, no viene motos Mira Vale Corre, corre, corre Esa es la buena, esa es la buena Ya está Ya está Toma por culo la poli Ya está, ya está Ya está, toma por culo La buena técnica ¿Eso qué es el que? ¿No está? Yo ahora sí está bien, ¿no? Sí A ver qué hora es Las nueve Sí, está bien, creo Yo creo que es buena hora ya Vamos a ir Esperamos a las diez Échale gasolina a la moto Aprovecha Vamos a echarle gasolina Y ya está Y nos fuimos ¿Pero qué estás haciendo ahí? A ver, déjame la Oye, déjame La intento y déjame Ya está ¿A la primera? Vamos a echar mucho ruido Pero si Hostia, la tormenta, tú Tiene que ir en zapatos ¡Hostia! Voy a entrar Pero se ha levantado el señor O sea, por ir con Sif O sea, ir Pues eso Sifteando como una serpiente Corre que llena a poli, ¿eh? Ha llamado a poli ¡Corre! 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 Te he avisado Te he avisado Buenas tardes ¿Qué tal usted? Bien, nada De paseo Y he visto que de repente Estaban robando Y llamaban a la policía ¿Cómo? Estaban robando Y he visto que Ya llamaban a la policía Ajá Sí 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 Suena increíble ¿Por qué no? No sé cuál es el problema ¿El tema de llevar la cara cubierta es por? ¿El qué? El tema de llevar la cara cubierta es por... Es que soy muy feo, de verdad Si me quito la máscara Es que soy demasiado feo, ¿eh? A ver, ¿podemos comprobarlo? Sí, sí, lo puedo comprobar Lo puedo comprobar Pero soy demasiado feo, ¿eh? No pasa nada Nos arriesgamos De verdad, o sea Soy muy feo Muy buenas ¿Qué tal? Aquí vendiendo la casa Nos arriesgamos No, no Vendiendo la casa, ¿no? Yo venía de paseo He visto que de repente Estaban robando A llamar a la policía ¿Quítese la máscara? Sí, sí, me la quito, me la quito Es que soy muy feo, ¿eh? Pues tienes razón Sí, sí, se lo he dicho De nada, o sea Soy muy feo Pues a mí no me parece tan feo De hecho, se parece un poco a mí y todo Miren, compañeras La canes de decir feo, además La canes de decir feo también Sí, que tenéis unos a menos parecidos Deberías Deberías ir al No sé Al hospital A que te quiten un poco De masa de la cara Ya, lo he pedido A ver si me dan cita y eso Dime Bueno, me tengo que ir, ¿eh? Venga Bonita camiseta, tío Gracias ¿Podría ser usted sincero conmigo? Sí No estaba aquí por Me llamar a la policía, ¿verdad? Sí Estar sincero Estar sincero Sí, sí Pero me puede cacharme de si quiero No tengo nada Necesitamos sinceridad en esta relación Sí, sí, es Totalmente sincero Es totalmente real No estás siendo sincero ¿Por qué no? No, no estás siendo ¿Cómo no vas a ser sincero? Ya digo que soy el más sincero Falta sinceridad en esta relación Así no vamos a ningún sitio Con mentira no se va a ningún lado Eso es Con mentira no se va a ningún lado Vamos a tener que cortar Yo No me gustaría cortar No, no Por eso mismo eres tú No confías en mí O sea, soy yo Sí, sí, eres tú Claro, eres tú No soy yo Claro, no confías en mí No soy yo, eres tú No, no, no soy yo, eres tú No confías en mí O sea, no eres tú Sí Me estás mintiendo No te estoy mintiendo Yo No, no confías en mí Es el problema Me estás mintiendo No, pero ¿por qué le voy a mentir? No confía ¿Por qué me lo estoy mintiendo? Pero ¿por qué le voy a mentir? ¿Cuál es tu casa? Puedes revisar si quieres mi celular Pero ¿para qué quiero revisar su celular? Qué tóxica Eh, compañera, vámonos Es que Ah, sí, voy Adiós Adiós, ten un buen día Eh, no De hecho Han habido varios problemas Eh, bueno He entrado Pero el tío Bueno Se ha despertado Se da que tengo un oído Tanto peculiar Se ha despertado Y nada Ha venido la policía Se han pillado encima de la moto Ha tenido el dolor de cabeza Y... Y nada Se han ido Yo me escondí y se han ido No, no, no Es neto El neto Ah, no, no O sea, es neta Si es verdad O sea, lo sé Lo sé, lo sé Era una bromita Sí, sí, sí Es verdad Era una bromita Neta, neto No sé si lo había pillado La neta del neto Lo agarré Lo agarré Ya, ese es el problema Hace falta ir a por más Hay que ir a por más Hasta el helicóptero De la policía Acaba de ver ahí arriba Hostia ¡Oh! Hostia Qué reventada ¡Ay! ¡Ay! ¿Cómo acabas en dirección contraria? Mirad tú por dónde vas ¡Ay! Voy a poner el carril de la derecha Y tú vas en dirección contraria ¿Qué dices? ¡Ay! ¡Dale mucho! Yo decía me estoy mojando ¡Ay! Carlota de vuelta Madre mía, Carlota En serio Estoy con otros lados Siempre juntos Un pequeño accidente Con la moto Joder Le pasa lo mismo Pues Debes tener algo en el culo ¿No? Te estás mirando ¿Te gusta? ¿En qué? ¿Tu culo? ¿Buen culo? ¿O no? A ver A ver Sí Bueno, sí ¿Buen culo? A ver Yo me pondría Un poco de ácido hialurónico Para realzarlo Puede tocar si quiere Toque, toque Si quiere, toque Ah, ¿puedo tocar? Toca, toca, toca Ahí, 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 ahí Ah, pues sí Está bien, ¿no? Está bien, está bien Está bien Lo tiene durito, ¿sí? Está bien, está bien, está bien Está bien Sí Buen culo, buen culo Pues Un ocho, Jacob ¿Un ocho? Bueno Natural, no plastic Yo te doy un nueve Ahí es Me mola más tú, amigo A ti nunca te he visto ligar con minitas y con jainitas, homie ¿Qué pasa ahí, homie? No, no A ver, sí Te lo has perdido O sea Yo eso te digo que te lo has perdido Ah, que te lo has perdido con los negocios Te lo has perdido con los negocios Pues normal Es lógico De tanto trabajo, men Tenemos que ir un día de cacería por robas ese, you know Ah, así es mi cacería Así es mi cacería Se puede Ahí está Tú la viste Yo la vi Nosotros la vimos Cuidado con el pig bull, men O sea, la... Hostia, es verdad A ver Ay, perrito, 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 perrito Perrito, 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 perrito Ay, perrito, 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 perrito Lo intenté y se bloqueó, moco Inténtalo tú, ese Ah, 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 ah No, 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 vamos Ah, ah ¿Qué es pig bull? Eh, inténtalo tú, ese A ver, a ver Que cuida de que venga pig bull, entretelo A ver, tío, tiene que repas Que no se la vas a 120 Qué triste Vamos lentísimos, tú Modificarla Bueno, va a estar difícil Pero para modificarla Modificarmos la nuestra, ¿no? O sea, compramos una Ya ¿Cuánto dinero tienes, homie? ¿Cuánto dinero tengo? Pues muy poquito, la verdad Yo creo que, a ver, déjame Ahorita guacho cuánto tengo yo, men A ver, tengo en el banco 8.735 Sí, pobre Se viene otro tocho, eh Se viene otro, se viene otro tocho Se viene, se viene, se viene ¡Oh! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!